Para el fortalecimiento de la coordinación y cooperación entre ambos países, debe terminar en una estrategia de seguridad regional. No es una cuestión que la podemos atacar individualmente. Tenemos que hacer una estrategia de seguridad regional con la participación de todos los países que quieran intervenir en esta lucha importante para la humanidad. Bueno, los pasos ilegales fueron un tema de esta reunión. Esperamos que cuando la frontera se normalice, todos esos pasos sean definitivamente cerrados y todo el tráfico sea controlado en los pasos oficiales. No se puede garantizar 100%, pero se hará el mayor esfuerzo para que esos pasos ilegales dejen de funcionar, porque esa es una de las vías por las cuales estamos amenazados los dos países. No creo que tenga actividad normal, pero la presencia militar tanto de Colombia como de Ecuador y la presencia policial en los dos lados se ha incrementado y justamente es para evitar el funcionamiento de esos pasos. Es claro que el punto del centro sobre el río Mataje implica una innovación muy importante, la infraestructura del centro que ha sido hoy creado que permitiría un paso formal con múltiples servicios relacionados con múltiples servicios sanitarios, presencia de la ARIAN, presencia de Migración Colombia, presencia además de las autoridades policiales, permitiría regularizar y manejar de una mejor manera ese paso. Ese paso, como ustedes conocen, ya fue construido, estamos en proceso de votación. Hoy surgió una idea muy importante aquí, de modo que ese paso tuviera la presencia conjunta de las autoridades de los dos países, de modo que podría regularizarse de una mejor manera ese paso. Eso relacionado con el centro de ese punto de Mataje que permitiría un nuevo paso legal, fronterizo, organizado y regularizar de esta manera inmediatamente se ve la reactivación. Y finalmente por el río Mataje estuvimos claros que el punto de la desembocadura del río Mataje es el punto por donde más tráfico sale y por eso se redoblan los esfuerzos de operaciones conjuntas de intercambio de información para controlar la salida de estos botes ilegales por esa desembocadura del río Mataje. ¡Gracias!